Juan Monelo Segueda, rector de la Máxima Casa de Estudios, dijo estar preocupado por la falta de recursos estatales en la UABC. Sigue el adeudo por el monto de más de 300 millones de pesos del ejercicio 2018. En términos del Estado, pues seguimos muy preocupados porque no hay, no hay, aparentemente, noticias todavía. Desde el mes de octubre nos dejaron de proveer el subsidio estatal. Eso implica que el 31 de diciembre eran 360 millones nada más del ejercicio 2018. Entrando el año nos adelantaron una catorcena de 52 millones, lo cual significa que todavía en este momento hay 310 millones pendientes del ejercicio 2018. Y la verdad es que no hay claridad, sí estoy preocupado. Hasta el momento se han tomado acciones recortando programas afectando directamente al alumnado de la UABC. ¿Cuánto afecta o qué afecta esta falta de recursos? Bueno, pues nos afecta mucho, nos afecta mucho. La universidad está, la actividad universitaria está conformada de diversos programas. Entonces, en la medida que los recursos faltan, pues lo que vamos haciendo es cerrando programas. Por supuesto que una prioridad, al menos en lo que reza de mi gestión, va a ser pagar la nómina. Si sabemos todos nosotros que en el momento en que la nómina no se paga, en ese momento las actividades se vienen para abajo. Entonces, la prioridad es pagar la nómina. Pero para hacerlo sin contar con esos recursos, pues necesariamente vamos a tener que ir cerrando temporalmente algunos programas. Quedó a un lado el programa de investigación, intercambios de alumnos, apoyo a proyectos de servicio social. Estos son algunos de los programas que no están funcionando dentro de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta primera etapa, por ejemplo, no lanzamos la convocatoria de movilidad estudiantil y académica, que normalmente se lanzaba en el mes de diciembre, para que los estudiantes puedan irse en febrero a las estancias. En esta ocasión, pues tuvimos que suspenderla. Ahora, mientras no haya claridad, pues yo tengo pensado que no se lance ni el programa, la convocatoria de investigación, tampoco la convocatoria de apoyo a proyectos de servicio social, entre otras actividades. Entonces, la verdad es que sí está preocupante la situación, particularmente porque no hay noticias ahorita de que ya nos vayan a proveer de manera regular los recursos, por lo menos los de 2019. Si continúa la falta de pago por parte del gobierno del estado, los próximos meses puede afectar directamente a la nómina de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Baja California. Por supuesto que si los recursos no llegan en febrero, marzo, pues en algún momento nos va a tener que afectar la nómina. Entonces, pues sí, es una situación que nos da mucha preocupación. Y pues yo hago un llamado al gobierno del estado a que cumpla con esta responsabilidad que tiene y a que no nos deje al final de sus prioridades, porque hasta ahora, al parecer, se está cumpliendo con otras dependencias, con otros compromisos, pero al parecer la prioridad universitaria está quedando al final. Uno de los principales temas en la mesa de trabajo de transición de rectoría es la problemática que se presenta con gobierno del estado y los recursos que a él le corresponden. Para Periodismo Negro, Víctor Adrián Ramírez.